Tenemos 9 segundos para lanzamiento 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, el de la O Súbate, súbate, mueve, te mueve 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 Súbate, mujer, quiero verte sudar Quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbate, mujer, quiero verte sudar Quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Vamos a darle hasta que ella sude, sude Qué linda carita y ojos azules, yo quiero ver Cómo se mueve, parece que tiene cuerpo de ule Le ves muy bien, sensual a tu cuerpo Me quiero pegar Súbete, mujer, quiero verte sudar Quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbete, mujer, quiero verte sudar Quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Suave, nena, hazlo bien lento A mí me gusta tu movimiento Con este ritmo yo te caliento Si a ti te encanta lo filmo hasta adentro Vamos a pasar un momento Si tienes novio yo lo lamento ¿Qué pasa? Te noto un poco asustada Vamos a dejarnos de cuentos de hadas Esta noche malvada Vamos a darnos otra escapada Me lo dice tu mirada Después de unas heladas Súbete, súbete, mueve, te mueve Súbete, súbete, mueve, te mueve Súbete, mujer, quiero verte sudar Quiero verte mover conmigo, te vas a escapar Súbete, muñeca, esto es pa' que lo bailen en la discoteca Haciendo ruido, despertando al vecino El de la O, con el más que ruge Haciendo ruido, 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 Haciendo ruido Gracias.